...con nuestra compañera Diana Falcón, porque en el distrito de Miraflores, donde ella se encuentra, va a iniciar en unos minutos. Ya arrancó, ya arrancó esta conferencia de Atu y Cedapal. Adelante, Diana. Valeria, ¿cómo estás? Directo en directo, así es. Voceros de Atu y Cedapal dan detalles sobre la interrupción temporal del servicio de agua potable en algunos distritos del Callao. Los días 4 y 11 de noviembre, y estos trabajos están relacionados con las obras de la línea 2 del metro. En el caso del día 4 de noviembre, el corte empieza a las 10 de la mañana, culmina a las 3 de la tarde del día siguiente. Las zonas afectadas son Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla y el Callao. En el caso del corte, el 11 de noviembre, la suspensión se realiza a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Y los distritos afectados serán Bellavista, La Perla, La Punta y Callao. Lo que está indicando en estos momentos José Aguilar, quien es presidente ejecutivo de Atu, es que los lugares en donde se va a llevar a cabo este corte y el impacto que puede generar una vez que se culminen los trabajos. Escuchemos al presidente ejecutivo de Atu, quien les desee la palabra a Jorge Rucoba, quien es el gerente general de Agua de Cedapal. Escuchemos. Invitamos, como lo decía ahora a Jorge Rucoba, gerente general encargado del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima de Cedapal, para comentar en esta oportunidad sobre qué acciones tomarán respecto... Se le consulta qué acciones se van a tomar de parte de Cedapal respecto a este corte en Alcantarillado. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. En relación al empalme, para la liberación de interferencias en las estaciones de Benavides y Carmen de la Legua, es necesario realizar una suspensión temporal y programada del servicio. Cedapal sabe que toda interrupción del servicio de Agua Potable crea, de todas maneras, alguna molestia. Pero, digamos, esperamos que la población comprenda en relación a la visión que se tenga de la mejora en la calidad de vida con la implementación de estas vías que está haciendo ATU. Ahora, por otra parte, por esa molestia, o para aliviar en parte esa molestia, hemos programado los días sábados. Y además también la presurización del sistema se realizará en horario nocturno, para acelerar el restablecimiento del servicio y también para causar menos molestias, como decía hace un momento. Ahora, ¿qué planes tiene Cedapal? Cedapal tiene un plan de ingeniería, tiene un plan de contingencias para el abastecimiento temporal del servicio y también tenemos un plan de comunicaciones. Justamente esta reunión forma parte del plan de comunicaciones tal como lo hemos realizado esta semana con SUNAS y también con los alcaldes de Lima. Vamos a seguir trabajando con bomberos, por si de repente pueda ocurrir algún problema, y también con el gobierno regional del Callao. Bueno, entonces voy a dejar para la explicación del plan detallado al ingeniero Germán Ramos, gerente de proyectos y obras de Cedapal. Muchas gracias. Bien, continúa esta conferencia de prensa. Repetimos la información. La Autoridad de Transporte Urbano y Cedapal informan sobre el corte temporal del servicio de agua potable en distritos del Callao los días 4 y 11 de noviembre. Escuchemos. Y vamos a dar más detalle de sobre todo los planes que ha mencionado nuestro gerente general en relación a los trabajos que vamos a intervenir el sábado 4 y sábado 11 de noviembre en la zona del Callao. Bien, mencionarles, como ya lo hemos dicho, Atui y Cedapal están trabajando de la mano. Tenemos un convenio firmado desde el año 2019 que permite que justamente esto, ¿no? El metro es un trazo que, digamos, tiene que ejecutarse la excavación y nosotros como Cedapal en el camino teníamos tuberías que interferían, sobre todo con las estaciones, ¿no? Los ingresos hacia el metro que es subterráneo. Entonces, hay un convenio firmado que hace el acto financia, digamos, los trabajos que hay que hacer, se ejecuta los diseños, el expediente y la obra para liberar justamente esas interferencias con los trabajos que hay que hacer en la línea 2 del metro. Nos toca ahora liberar o terminar de liberar aquellas tuberías que interfieren con las estaciones 5 y 6. Y esto lo tenemos que hacer el día 4 de noviembre, justamente también, ¿para qué? Para poder entregar los terrenos al concesionario y puedan ellos ir trabajando con sus tuneladoras y en la construcción de las estaciones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, como mencionaron ya, aquí es un trabajo conjunto entre A2 y Cedapal, hay un convenio firmado para justamente que liberar las interferencias. Hay 5 adendas firmadas, en la adenda 4 y la adenda 5 están incluidos los trabajos que vamos a hacer en las estaciones 5 y 6. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de los primeros empalmes, que son el día sábado 4 de noviembre, desde la 10 de la mañana del sábado hasta las 3 de la madrugada del día domingo. ¿Ok? Siguiente. La intervención es en la avenida Benavides con Enrique Mech, para que se ubiquen todos, es ahí cerca a la Universidad San Marcos. Tenemos que hacer un par de empalmes ahí en una línea 700. Y como mencioné, vamos a trabajar desde las 10 horas del sábado hasta las 3 horas del día domingo. El objetivo, como mencioné, es liberar o acabar de liberar ya esas líneas para poder entregar los terrenos al concesionario de la línea del metro. Siguiente. Esta es una vista en que tenemos a los usuarios afectados por estos empalmes 700. El primer corte, que es el sábado 4, vamos a afectar a 41 mil familias. Y también tenemos mapeados los centros de salud que se van a afectar. La norma obliga a que a partir de la sexta hora, que cualquier corto de interrupción sea programado o imprevista, debemos llevarle agua a los centros de salud. Les hemos mapeado todos, los más grandes son el Barton y el San José. Siguiente. Bien, como pueden, esta es una vista de lo que vamos a hacer. La línea azul es la línea de 700 milímetros y los dos empalmes son los que están, digamos, encerrados en esa línea verde. Vamos a hacer dos empalmes el día sábado 4 de noviembre. Siguiente. Esta es una vista en planta de los trabajos que vamos a hacer el día 4 de noviembre en el empalme 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta pieza en azul. ¿Para qué? Para conectar la tubería nueva con la tubería existente y liberar la zona de interferencia. Es lo que el sábado 4 vamos a hacer, la parte que está en azul. Siguiente. Una vista en planta. Ahí está también la tubería, tubería nueva en azul. Lo que vamos a hacer es interconectar esta tubería con la tubería que existe para liberar las interferencias. Siguiente. Bien. 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 En esa vista pueden ver ustedes la zona que se va a afectar. ¿Ok? Ahí están las vías que limitan la zona afectada. Como mencionamos, es un corte mucho, mucho más pequeño que el corte que tuvimos el 4 de octubre en la zona sur de la ciudad. Lo bueno de, digamos, del sistema de distribución del Callao es que contamos con pozos subterráneos. ¿Ok? Antes, hace más o menos 30 años atrás, no llegaba agua la tarjea al Callao y el agua, la fuente era los pozos, el agua subterránea. Entonces, en esta zona tenemos 11 pozos que vamos a lanzar, que van a hacer que, digamos, las zonas que están en color verde van a tener baja presión. ¿Ok? Por lo menos el agua le llegará a sus primeros caños. Y en las zonas que están en color celeste, estimamos que son las zonas que se van a quedar sin agua. Entonces, esa es, digamos, la zona que está delimitada. Es una zona que también les comento, en la semana siguiente vamos, como en el corte anterior, publicarlo en nuestra página web para que los usuarios ingresen su suministro y puedan saber si están o no dentro de la zona en la cual vamos a hacer la restricción. Siguiente. Estos son los 11 pozos que vamos a lanzar. Como les decía, el Callao tiene esa suerte de tener bastante pozo puesta subterránea. Siguiente. Y adicionalmente a estos pozos vamos a implementar puntos fijos para que la población que no haya podido, digamos, tomar sus previsiones en los días anteriores del corte pueda ir a abastecerse de agua de estos, ¿no? Siguiente. Van a haber siete camiones cisternas estacionados en la zona, que son estos puntos de acá, en los cuales la población que, repito, no haya podido tomar sus previsiones, puede abastecerse desde ahí con el líquido de alimentos. Esto también vamos a publicar en la página web, en la ubicación de los puntos de los cuales la población puede tomar el agua. Siguiente. Igual como les comentaba, también vamos a abastecer con agua potable a los centros hospitalarios o de salud. Para eso se han dispuesto ocho cisternas. Para los más grandes, como ven ustedes, al Barton, van dos cisternas exclusivas, por ejemplo, para ese hospital. Siguiente. Y para los más pequeños, hay una cisterna, por ejemplo, la C-13, que va a distribuir a esos cinco centros de salud más pequeños. Siguiente. Igual a 14 y 15, a esos están ahí. Y digamos, esto viene desde la sexta hora del corte, vamos a entrar más adelante, pero tenemos mapeado todos los centros de salud para poder abastecerlos durante la restricción con el agua que necesiten. Siguiente. En esta vista podemos ver la ubicación de todos los centros de salud que hemos mapeado. Están en estas líneas, en estas cruces de color rojo y celeste. Siguiente. Bien, finalmente, para cerrarlo del primer corte del sábado cuatro, tenemos 15 camiones, cisternas. Todos ellos cumplen con la documentación que obliga a las normas para atender el servicio de agua potable. Siete de ellos como puntos fijos, ocho de ellos designados al centro de salud. Y el horario de atención va a ser a la población desde la una de la tarde hasta las diez de la noche del día sábado. Y al centro de salud lo vamos a abastecer desde la una de la tarde hasta que acabemos la maniobra, o sea, tres de la mañana. ¿Ok? Ya está listado los 15 camiones, ya tenemos contratados para este primer trabajo que es el empalme del día sábado cuatro de noviembre. Siguiente. Bien, ya hablamos del empalme del cuatro de noviembre, dos empalmes según la línea 700. Ahora hablaremos de los empalmes del día once de noviembre, del siguiente sábado. Adelante. En este caso tenemos cuatro empalmes, ya no dos, en dos lugares diferentes. Trabajamos también en el mismo lugar del sábado cuatro, en la zona cercana a la San Marcos. Y el otro trabajo es en la estación Carmen de la Legua. Para que se ubiquen es Fosset con la avenida colonial, ¿no? Son los dos puntos de trabajo que vamos a tener el sábado once de noviembre. Siguiente. Igual, hemos mapeado la zona. En esta zona se afectan casi ochenta mil familias y se afectan también hospitales y centros de salud. Los más grandes es el Sabogal y la ciudad de Escarrión. Mencionar lo siguiente. La zona que se afecta con la restricción de servicio el día sábado cuatro de noviembre no es la misma que se afecta el día once de noviembre. Cada uno, digamos, tiene un corte aparte y no va a haber población que se afecte los dos sábados seguidos. Son áreas de corte independientes. Siguiente. El sábado once, por ejemplo, ya no trabajamos en las setecientos, sino ya trabajamos en las cuatrocientos. Y básicamente lo que hacemos es instalar esta pieza de color rojo, ¿no? Instalarla en la zona de trabajo. Siguiente. Bien, ustedes preguntarán por qué no hicimos todos los cortes de manera simultánea, ¿no? El día, un solo día, un solo día sábado. ¿Qué ocurre? Esta es la línea de mil cuatrocientos, como ustedes ven, y tenemos que empalmarla a esta línea de mil cuatrocientos. Pero en el medio está la línea de setecientos. Entonces, primero tenemos que sacar la línea de setecientos para luego poder empalmar la mil cuatrocientos. Es por eso que la maniobra se hace en dos días separados, un sábado primero, y luego siete días el otro sábado. Siguiente. Para el sábado once de noviembre, esa es la zona, digamos, afectada por la restricción, en esas vías, las vías que la delimitan. E igual, en este caso, tenemos trece pozos de emergencia que vamos a encender. Están en estos triangulitos que pueden ver acá, ¿no? Y la zona que está en color verde es la zona que justamente por haber lanzado los pozos van a tener bajas presiones, repito, agua a los primeros pisos en los caños. Las que están en color lila son zonas que, son las que esperamos, serán las que no van a tener agua, digamos, durante el periodo de trabajo. Siguiente. Los trece pozos que hemos activado están en sus ubicaciones. Siguiente. Y en este caso, nosotros ya estamos, también, colocando para el sábado once, veinte puntos fijos. Van a haber igual, veinte camiones estacionados para abastecer a la población. Siguiente. Siguiente. Y esta es la ubicación de los camiones, ¿no? Van a haber camiones ubicados en estos puntos, en los cuales, repito, la población que por algún motivo no pudo tomar sus previsiones de señales anteriores, puede acercarse para brindarles el servicio a agua potable. Veinte puntos fijos, que van a ser camiones cisternas estacionados en los lugares. Esto también se va a publicar en nuestra página web, para que la ciudadanía lo pueda, digamos, visualizar. Siguiente. Igual que en el corte anterior, vamos a, en esta oportunidad, designar quince camiones cisternas para abastecer a los centros de salud. El más importante, que es el carrión, van a ir cuatro cisternas, al seguro social van tres, y así sucedidamente, ¿no? Siguiente. A los más pequeños, los puestos de salud, van un camión a varios centros de salud. Siguiente. E incluso, digamos, siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos mapeado, inclusive, a las compañías de bomberos, ¿no? Están las compañías de bomberos del Callao, la Chalaca, la Punta. También, en estos casos, que en esa zona hay mucha estación de las compañías de bomberos, también nos hemos mapeado para abastecerlos de agua potable. Siguiente. El camión treinta y cinco, a esas zonas que se mencionan, esos centros de salud. Siguiente. Bien, y este es un plano allá, en el que pueden ver, mapeados todos los centros de salud que se han identificado. Están con las cruces de colores rojos y celestes. Siguiente. Bien, para cerrar también este segundo corte, treinta y cinco camiones cisternas, repito, veinte como puntos fijos para la población, quince para el centro de salud. Y a la población atendemos de una a diez de la noche del sábado, y a centro de salud desde la una en la tarde hasta que acabamos, tres de la mañana del día domingo. ¿Ok? Siguiente. Estos son los treinta y cinco camiones cisternas que hemos ya contratado. Siguiente. Bueno, y finalmente, aprovechar, digamos, sus cámaras para poder dirigirnos a la ciudadanía del Callao. Como han mencionado, es un corte que dura menos de un día. La idea es que los chalacos, digamos, durante el día sábado, tomen sus previsiones para el día sábado. ¿Ok? Se van a dormir el día sábado en la noche, y el domingo que se despierten vamos a tener el sistema recuperado. ¿Ok? El cuatro de noviembre la recuperación del sistema es hasta las tres de la mañana, y el once de noviembre es hasta las cuatro de la mañana. Entonces, es un área, un horario, digamos, mucho menor del corte anterior. Hemos tomado todas las previsiones, como ustedes pueden ver. Tenemos un plan de abastecimiento para aquella población que, repito, no haya podido tomar sus previsiones, y toda esta información va a estar volcada en nuestra página web para que nuestros usuarios de CEAPAL, vecinos chalacos, puedan, digamos, tener información de primera mano. ¿Ok? Muchas gracias. Bien, de esta manera, representantes de ATU y también de CEAPAL han dado las indicaciones y también los detalles sobre los cortes que se van a realizar los días cuatro de noviembre, desde, en ese caso, las tres de la mañana, diez de la mañana hasta las tres de la mañana del día siguiente. Además, el once de noviembre la suspensión se va a realizar desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la mañana del día siguiente. La interrupción será temporal. En el caso del día cuatro va a afectar a 41.663 familias de algunas zonas de los distritos de Villavista, Carmen de la Legua, La Perla y El Callao. Escuchemos ahora al representante de CEAPAL, el señor Rocova, Germán Ramos. Sí, está, digamos, ya asegurado desde los camiones de cisterna. ¿Ok? Ya está todo coordinado. Bueno, justamente lo hemos hecho con anticipación para poder salir, como el día de hoy, a los medios. Toda esta información va a ser pública, va a estar publicada en la página web, desde la ubicación de los camiones de cisterna, ¿no? Hasta, digamos, un aplicativo en el cual el usuario va a poder ingresar su nombre de suministro de CEAPAL y va a poder ver si está dentro del área o no del corte de servicio, ¿no? A futuro, seguramente van a haber más cortes. Ustedes saben que la línea 2 del metro sigue en camino, pero obviamente, como en este caso vamos a hacer, y como hemos hecho en casos anteriores, ¿no? Bien, lo que acaban de señalar de parte de CEAPAL es que los cortes probablemente se van a repetir en El Callao, pero van a ser anunciados con tiempo y se van a llevar a cabo conferencias para comunicar sobre esta restricción de corte en El Callao. Adelante con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Diana Falcón por esta información. Repetimos entonces el corte que se va a registrar el día 4 y 10 de noviembre, ajá, 4 y 11, perdón, 11 de noviembre en algunos distritos de la provincia constitucional del Callao. Era una conferencia que brindaba la Autoridad de Transporte Urbano para Lima, Callao, ATU y CEDAPAL.